hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo como pueden ver una granola hecha aquí en la casa está fantástica huele divina está súper crujiente bien cocinada bueno amigos y como saben la granola es súper apta en fibras y esto es súper bueno para aquellas personas que siempre se están cuidando para los desayunos es fantástico que por su alto contenido en fibra ya que está basado en nueces está basado en en avenas y si quieren saber cómo la preparó pues síganme estaré usando los siguientes ingredientes estaremos usando la avena la avena entera de la marca old fashion voy a estar usando dos copas de pican 2 copas de almendras vaciadas una copa de coco el coco opcional y dry cranberries o cranberry secos frutos de cranberry secos vamos a estar usando una cucharada de canela en polvo una cucharada de vainilla y dos copas de miel una copa y media de aceite vegetal vamos a mezclar a ver qué tal bueno amigos en otro bol vamos a echar una copa y media de aceite vegetal nuestra miel dos copas nuestra vainilla en nuestra vainilla y nuestro cinnamo y Gracias por ver el video. Ahora vamos a mezclar. Bueno, ahora mezclamos el líquido con todo lo seco. Y ahora vamos a mezclar. Lo que voy a hacer es pasarlo a una bandeja o a dos bandejas con papel acerado preferiblemente. Y esto lo vamos a hornear a 250 grados Fahrenheit por media hora. Durante esa media hora lo vamos a revolver dos veces. O sea, cada 10 minutos lo vamos a revolver. Vamos a mover un poquito para que todo se cocine parejamente. Y esto lo vamos a cocinar para coger ese gusto, ese crujiente, que es lo que estamos buscando. Cocinar todo eso parejo pero sin que se nos queme. Por este lado tengo dos bandejas con preferiblemente papel acerado. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, aquí tienen la granola ya cocinada. Como pueden ver tiene un colorcito como color oro. Lo que voy a hacer ahora es dejarla reposar a que se enfríe un poco. Y después le vamos a echar los siguientes Los otros ingredientes Bueno amigos, como pueden ver Amigos y amigas En este punto, cuando ya está fría Se pone dura Pero eso no es problema Lo que vamos a hacer es Tratar de pasarla Bueno, aquí tengo ya mi granola Como pueden ver Ya la he pasado para un bol Está crujiente Lo que vamos a hacer es agregarle Los cranberries secos Y recuerden que el coco es opcional Tiene un olor divino Está bien cocinado Está fantástico Bueno amigos, si les gustó el video No olviden de suscribirse Compartir y denle like Y si tienen alguna pregunta Comenten Pues aquí les dejo Este es el resultado final Quedó súper bien cocinada Recuerden si quieren cuidarse un poquito Con la dieta Y aquí lo tienen, ok? Bueno amigos Y antes de irnos Un dato muy importante Sobre la granola Es que para envasarla Una vez que está totalmente fría La vamos a envasar Algo que esté sellado Y que no le entre aire Y así le puede durar Hasta varias semanas, ok? Porque si la dejamos así A lo descubierto Se pone suave Y socata Un consejito más Un tip más Y así que Los quiero amigos Y así que Lo primero Gracias.